¿Se acuerda del Mocha Orejas? Celeste de la cárcel está pagando una sentencia de 393 años por haber resultado responsable de unos 180 secuestros. Y cuando pensamos que era caso cerrado, no, señores. El Mocha Orejas, su hermano y tres de sus cómplices metieron un amparo, un amparo que está señalando que ellos sufrieron presunta tortura en 2021. ¿Y sabe qué? Ese juez, un juez, aceptó el amparo y entonces van a revisar 50 años, a ver si le pueden quitar 50 años a su sentencia. Ellos no estarán libres, van a seguir en prisión, pero vuelven a revisar su caso.